Y aquí el sembrador salió a sembrar, dice la palabra de Dios en Mateo 13. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por una. En el aire, su emisora amiga. Bienvenidos a este espacio de reflexiones bíblicas y prácticas con el hermano Raúl Ferrero, que hemos dado en llamar Semillas al Aire. Es nuestro deseo y oración que la semilla esparcida al aire, la palabra de Dios, produzca fruto en nuestras vidas. Con nosotros, Raúl Ferrero. Eran alrededor de las tres de la tarde en Jerusalén. Desde el mediodía, una densa oscuridad incomodaba a los millares que habían llegado para la fiesta aquella semana tan particular. Ahora, con todo, no creo que se hayan suspendido los preparativos en el templo. Entonces, debe haber sonado el shofar, aquella trompeta hecha de cuerno de animal. Debe haber sonado el shofar anunciando el sacrificio del cordero, al tiempo que a pocos metros del muro, Dios sacrificaba al suyo. Gracias, mis amigos, por acompañarme en un programa más de Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones. Por varias semanas estamos considerando el Evangelio de Juan, y hoy estamos en capítulo 19. El día señalado y a la hora indicada por Dios a Moisés en Éxodo 12. Minutos antes, para que se cumpliese lo único escrito que faltaba, clamó por sed y le dieron a beber vinagre, cumpliendo el Salmo 69 y versículo 21. Luego, clamó a gran voz, consumado es, la palabra griega tetelestai, todo había sido pagado, todo se había cumplido de manera exacta, y murió. Se habían cumplido los anuncios de Génesis 22, de Éxodo 12 y la fiesta de Pascua instituida en Levítico 23. Se había cumplido gran parte de Isaías 53, gran parte del Salmo 22 y del Salmo 69. Ahora, las Escrituras hablaban claramente de su muerte, pero también de su sepultura. Y, mi amigo, es muy importante que lo entendamos. Por eso, enseguida voy a estar leyendo, y si usted puede, abra su Biblia y acompáñeme. Voy a estar leyendo en el Evangelio de Juan, para avanzar en el programa de hoy. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 42. El Hijo único de Dios, que sin pecado enviado fue, A un mundo en condenación, santo Cordero fue de Dios. El Hijo único de Dios, que sin pecado enviado fue, Llamaron fraude al grande, sacrificándole la cruz. Cordero de Dios, precioso es, te amo santo don de Dios. Llamaron fraude al grande, sacrificándole la cruz. Las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¡Gracias! 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 Bueno, parece que Juan, en aquellos momentos, retiró a María, la mamá de Jesús, de aquellas desgarradoras escenas. El Señor hacía minutos que le había dicho que la recibiera y cuidara, y hasta es probable que luego de la muerte del Señor, Juan la llevara a pocas cuadras de allí a su casa en Jerusalén, porque María ya no es mencionada entre las mujeres que permanecieron y presenciaron la sepultura. Cabe decir también que aquella piadosa mujer de Israel, María, la mamá de Jesús, debe haber sufrido desgarradores dolores por aquellas horas. Se cumplían aquellas palabras de Simeón cuando varios años atrás le dijo, a pocos metros de allí, cuando presentaba a su bebé en el templo, una espada traspasará tu alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso lo leemos en Lucas 2, versículo 35. Además, creo que esto agregaba dolor al corazón del Señor Jesús, incluso al dolor de la incomprensión de su madre y sus hermanos, que por meses se había manifestado. Me refiero a la incomprensión que ya consideramos en Juan, capítulo 7, y, a propósito, ya figuraba proféticamente en el Salmo 69, versículo 8. Salmo del que, justamente, en el instante previo a su muerte, el Señor forzara el cumplimiento del versículo 21 al decir, «Tengo sed». Fue entonces cuando le dieron a beber vinagre y pudo clamar después «Tetelestai». Todo había sido pagado y todo había sido cumplido al pie de la letra. Él entregó entonces el espíritu y murió. «Murió, mi amigo, y créame, su cuerpo después colgaba de aquellos maderos absolutamente defigurado, cumpliendo las más crueles expresiones y descripciones de Isaías 53, o mejor dicho, de la palabra profética bíblica allí, en el libro de Isaías, desde capítulo 52 y versículo 13 hasta capítulo 53 y versículo 12. El Señor, como ya les dije varias veces, nos dice Marcos, en capítulo 15, que murió como a las 3 de la tarde. Bueno, parece que cuando comenzamos a leer el versículo 31, me refiero a Juan 19, 31, hubiese transcurrido un buen rato desde su muerte y es como que Juan retorna a la escena. Tal vez ya eran más de las 4 y entonces los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados para apresurar la muerte de ellos y luego quitar los cuerpos de las cruces, pues a las 6 de la tarde comenzaba para los judíos un día de reposo solemne. Ahora bien, déjeme explicar esto un poquito mejor. Comúnmente los crucificados por los romanos podían pasar días colgados. Las aves de rapiña desgarraban sus carnes y finalmente esos cadáveres eran quemados o enterrados sin que ningún familiar los reclamara. Pero los judíos, y con base en Deuteronomio 21, versículos 21 al 23, reclamaron quitarlos de allí para que no contaminaran la tierra y, como ya les dije y leímos, especialmente porque se acercaba un reposo festivo de gran solemnidad. ¿Sabe? La tarde en que el Señor murió era víspera de la Pascua, el día de la preparación de la Pascua, el 14 de Aviv, el día que mataban y preparaban el cordero y lo preparaban y comenzaban a asar para comerlo esa noche siguiente, ya comenzando el día 15. Quiero asegurarle que eso lo dicen los cuatro evangelios y concuerda con las escrituras antiguas. Fíjese conmigo, por favor. En Juan 19, 31, dice que era la víspera de la Pascua. En Juan 19, 14, ya decía lo mismo, era el día de la víspera de la Pascua. Y en Juan 19, 42, dice que era la preparación de la Pascua. Ahora lea conmigo, Mateo 27, 62, dice que era la preparación. Lo mismo dice Marcos en capítulo 15, versículos 42 al 47, y muy especialmente capítulo 15, versículo 42, dice que era la preparación, la víspera del reposo. También Lucas en capítulo 23 y versículos 54, dice que era la preparación y que enseguida comenzaría el día de reposo. Bueno, de vuelta, en Juan 19, 31, leemos que era la víspera de la Pascua y en el 42, dice que era la preparación de la Pascua. Entonces, era, sin dudas, el 14 de Aviv. Ahora bien, el versículo menciona ese reposo festivo de solemnidad y no cabe duda que se refería al hecho de que a las 6 de la tarde iba a comenzar el reposo festivo del 15 de Aviv. Cualquiera que fuese el día de semana que cayera, entiéndalo, ¿eh? ¿Sabe? Ese reposo festivo fue marcado por Dios en Éxodo capítulo 12. Usted puede leer al respecto desde versículos 14 al 20. Y también cuando Dios instituyó la fiesta de la Pascua, en Levítico 23, marcó ese día de reposo, el día 15 de Aviv. Usted lo puede leer en Levítico 23, versículos 4 al 7. El 14 iban a sacrificar el cordero a la media tarde. El 15, es decir, a las 6 de la tarde, comenzaba el día de reposo solemne, el 15. Y el día 22 también sería reposo solemne. Ahora bien entiendo que en esa oportunidad, el día de la muerte del Señor, fue 14 de Aviv y fue jueves. El día que iba a comenzar a las 6 de la tarde sería el 15 de Aviv y aquel año iba a ser viernes. Reposo festivo, anual y solemne, marcado por Dios en Éxodo 12 y en Levítico 23. Bueno, los judíos le pidieron entonces a Pilato que hiciera quebrar las piernas de aquellos crucificados para apurar su muerte. De esa manera, los crucificados no podían afirmarse sobre sus piernas, se iban a desangrar más y su muerte iba a ser apresurada. Bueno, Pilato accedió al pedido de los judíos religiosos del templo, celosos organizadores y supervisores de la festividad de Pascuas. Entonces, seguro con palos o metales, los soldados romanos con ímpetu y con violencia y crueldad deben haber golpeado las piernas del primer crucificado para quebrarlas y apurar la muerte de él y luego el segundo. Pero al llegar al Señor, no le quebraron las piernas, nos dice el Evangelio de Juan aquí en capítulo 19, porque lo vieron ya muerto y no fue necesario. Quiero decirles que eso comprueba su muerte, la muerte del Señor según dictamen del soldado, porque atención, no cumplir la orden hubiese sido grave sobre ellos si el crucificado seguía todavía vivo. Y eso fue, además, mis queridos amigos, lo dice allí Juan en su Evangelio, para que se cumpliese la escritura que decía que del cordero no debía quebrarse ningún hueso, no iba a ser quebrado hueso alguno de él. Eso aparece escrito en Éxodo 12 y versículo 46. Ahora bien, mis amigos, no le quebraron las piernas, pero dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Indudablemente que el movimiento de la mano del soldado, de la lanza del soldado, fue de abajo hacia arriba y debe haber abierto el corazón del cuerpo del Señor Jesús. Juan atestigua que vio brotar sangre y agua. Bueno, con que brote sangre nos parece natural, pero algunos han objetado de que brotase agua. Bueno, los médicos nos dicen que al morir de esa forma se acumula líquido con apariencia acuosa en el pericardio, en la pared del corazón o el envoltorio del corazón, a causa de la agonía, el agotamiento y principios de asfixia de la persona al morir. Ahora entienda que Juan da testimonio presencial de esta situación. Él no está dando un análisis químico, no está diciendo que fuese agua. Evidentemente está diciendo que vio salir agua. Es como cuando nosotros decimos que sale agüita de alguna herida pequeña que nos hacemos. Juan da ese testimonio visual y realmente es así. Los médicos lo atestiguan. ¿Sabe una cosa? Esto es muy importante, porque desde el principio Juan dice que fue testigo de todas estas cosas y era y es muy importante el testimonio de él como testigo presencial. No es una leyenda ni una tradición oral que pasó de boca en boca. No, no, mi amigo. Juan fue testigo. Juan lo vio. Jesús murió. Así que en primer lugar, los soldados no le quebraron las piernas. En segundo lugar, le abrieron el corazón. Juan lo vio. Y tercero, después, el centurión, celoso y preocupado por cumplir órdenes estrictas, le confirmó a Pilato su muerte. Juan lo vio y Juan lo oyó. Así que, mi amigo, no cabe duda de la muerte por crucifixión del Señor aquella tarde del 14 de Abib en las afueras de Jerusalén. También dice Juan que en aquellos momentos se cumplió otra profecía bíblica, la que decía y dice en Zacarías capítulo 12 y versículo 10, mirarán al que traspasaron. Bueno, eso lo leemos en Juan 19, 37. Bueno, en aquel momento el énfasis está en el hecho de que lo traspasaron, aunque sí, lo miraron allí colgando en el madero. Pero Zacarías 12, 10 anuncia para su segunda venida a Jerusalén que mirarán al que traspasaron 20 siglos atrás. ¡Gracias! 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 Cordero de Dios precioso es. Te amo santo, don de Dios. Hola, amame en el reaurón y tu Cordero es de Dios. Oh, lávame en tu sangre, Salvador, Cordero de Dios mi Jesús. Sí, mis amigos, todo se cumplió de manera exacta. ¿Sabe? Y es muy, muy importante que usted entienda que Él murió, y murió cargando nuestros pecados, murió por nuestros pecados, y es muy importante que entendamos acerca de los certificados y testimonios de su muerte, y luego su sepultura. Pablo hace un especial énfasis de eso en 1 Corintios 15, cuando repasa con aquellos corintios cristianos el Evangelio de Dios, y dice que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Sí, fue constatado oficialmente su muerte, y fue sepultado. Y todo eso, dice Pablo a los corintios, conforme a las Escrituras. Bueno, mis amigos, aquí debo hacer una pausa. Como suelo decir, voy a poner un punto y seguido en la historia aquí, y vamos a continuar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Se acercaba el atardecer. A las seis de la tarde comenzaba el reposo solemne del día 15 de Aviv. José de Arimatea osadamente va a entrar en la fortaleza La Antonia, y pedirle a Pilato que le dé el cuerpo para sepultarlo. Claro, aún en eso se iba a cumplir la palabra profética bíblica, porque años atrás ya lo había escrito Isaías, y quedó escrito en Isaías 53.9. Los impíos iban a disponer su sepultura, pero con los ricos iba a ir una vez muerto. Bueno, paramos aquí, como le dije. Todo se fue cumpliendo al pie de la letra, y de manera exacta y ajustada al marco de la palabra profética bíblica. Todo lo que habían dicho Moisés, los profetas y los salmos. Mi amigo, Cristo murió por nuestros pecados, de manera exacta, en el lugar, el día y la hora señalado. Fue sepultado de acuerdo a las Escrituras. Ah, y la historia continúa, ¿eh? En los próximos programas veremos. Resucitó triunfante de entre los muertos, para ser salvador y Señor para siempre. Mi amigo oyente, ¿es Cristo el Señor su salvador? Confía en Él, recíbale como salvador personal, porque aunque murió en la cruz y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive para siempre, y Él quiere ser su salvador personal. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Escríbanos a semillasalaire.misionweb.net Además, no deje de aprovechar los recursos bíblicos que le ofrecemos en Internet. Estamos en www.semillasalaire.com.ar Y no deje de marcar un Me Gusta en Facebook para hacernos saber que nos escucha. Dios le guarde y perfeccione para su gloria. Muchas gracias. Les saludamos desde Buenos Aires, y si Dios lo permite, será hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias!